Desocupación pacífica. Tras la tempranera detención del abogado Raúl Marín, señalado como instigador de ocupaciones y mediante una fuerte presencia policial en la zona de Capilla del Monte, se evitó un desalojo violento. Los ocupantes, tras ser emplazados, abandonaron pacíficamente el inmueble al que habían ingresado hace unos cinco meses. Sobrecarga y explosión. Un transformador de la Ande quedó inutilizado aparentemente por sobrecarga debido a conexiones irregulares. El episodio ocurrió en plena Avenida 21 Proyectadas, donde están asentadas decenas de familias damnificadas. La Ande reportó un nuevo pico histórico de consumo y debe responder a numerosos reclamos por falta de energía en diversas zonas del país. Bajo control. Las embarazadas que se encuentran internadas con dengue en el Hospital de Clínicas se encuentran fuera de peligro y bajo constante observación médica. Algunas fueron dadas de alta. Actualmente en este hospital están internadas 21 personas diagnosticadas con dengue, de las cuales 6 son niños y 15 adultos. Billetes manchados. La policía especializada, pericia mediante, determinó que los cuatro billetes de 100.000 guaraníes presentados por un denunciante no corresponden a fajos robados de cajeros automáticos que tienen el sistema de entintado. En principio, el dinero había sido rechazado en un comercio. Amistosos de preparación. A las puertas del torneo apertura, los equipos se ponen a punto. Hoy se juegan varios amistosos. Sobresalen los encuentros en Tomatí a puertas cerradas entre Olimpia, actual campeón, y general caballero de Ceballos Cue. Asimismo, el choque de preparación entre guaraní y esportivo luqueño en dos bocas. Bueno, ya les comentábamos hace instantes acerca de este desalojo pacífico en Capilla del Monte, con la presencia de más de 800 agentes policiales, cascos azules, pero todo se desarrolló con total normalidad. Hacemos un pequeño avance con Juan Carlos Uchel desde el lugar. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Gameno. Un saludo para vos, para la teleaudiencia. Tenemos que hablar de dos procedimientos. Uno que se realizó aquí en la zona de Capilla del Monte y el otro en la zona cercana, un kilómetro y medio de este lugar denominado Lote Guazú. En instantes, todos los detalles. Afortunadamente, en ambos casos fue de forma pacífica la desocupación de los terrenos privados. Gracias, Juan Carlos, pero agregamos que el abogado Raúl Marín fue detenido a tempranas horas con relación a este tema. Y más de ocupaciones o intentos, al menos en este caso de un predio de 18 hectáreas que se encuentra en la zona de Palma Loma, Luque, donde algunos, en este caso algunas personas, intentaron ingresar aprovechando la noche. Sin embargo, la rápida reacción del propietario que presentó todo el título de este inmueble, más la efectiva reacción policial, también impidió la invasión de esta propiedad. Son como unas 600 las personas que intentaron ocupar este predio de 18 hectáreas, ubicado en el barrio Palma Loma de la ciudad de Luque. Pues ellos aseguraban que se trataba de un terreno fiscal. Sin embargo, tras la presentación de los títulos originales por parte del dueño, no tuvieron otra que abandonar el predio, asegurando que seguirán en su lucha por tener acceso a un terreno y una vivienda digna. Pacíficamente, que nos dé y pagamos mensualmente, porque tenemos muchos hijos. Nada más, eso nomás queremos. Señora, ustedes ya ingresaron y ahora salieron. No, a mí no hay problema, pero tiene que sacar a nuestros dos amigos que están presos sin qué ni para qué. Si sus amigos, sus dirigentes que están privados de su libertad, salen de la comisaría, ustedes abandonan el barrio. Sí, compañeros, así ya vamos a salir. No queremos pelear, no queremos, vamos a pagar pacíficamente, vamos a pagarle nosotros, no es que vamos a entrar de balde. No queremos pelear, no queremos llegar a un acuerdo con lo que, si es que hay dueño. Sí, es que hay dueño, ¿verdad? No hay dueño. A luchar por nuestra tierra acá y estos militares no quieren quitar lo que es de nosotros, porque estos son los militares. Los militares están con agarrados de balde también y nosotros ahora queremos agarrar también porque son de nosotros. Durante el procedimiento, la policía detuvo a sus principales cabecillas, que ya contaban inclusive con órdenes de captura. Y no se descarta que los inescrupulosos hayan estafado a las familias con la falsa promesa de acceder a un terreno propio. Aparentemente esta gente fueron engañadas por personas inescrupulosas que le manifestaron que... Aparentemente, comisario, esas personas inescrupulosas ya fueron detenidas y están en la comisaría. Tenemos una persona detenida, esta persona está identificada como José Manuel Sánchez Sosa, paraguayo, 36 años de edad. Tiene varios antecedentes penales por hechos punibles contra la propiedad. Aparte, tiene una captura pendiente por invasión a inmuebles ajeno. El general retirado Regis Romero apareció como propietario del inmueble y aseguraba que perteneció a sus abuelos y que éste la heredó. Yo lamento mucho que se le tenga que estafar a la gente humilde porque existen aprovechadores que le meten la cabeza de invadir una propiedad privada y le cobran un peaje de 50.000, 100.000 guaraní con la finalidad de que ellos vengan y se instalen en la propiedad. Ahora, yo la única cosa que le puedo decir es que la Policía Nacional tuvo un comportamiento brillante. Demostró alta profesionalidad, educación, corrección, respeto a la población civil. No hemos tenido ni un solo incidente. Esta es la población civil, o sea, los invasores también se portaron muy bien. Incluso usted llegó a conversar tranquilamente con ellos, ¿no hubo? Con ellos en mis mejores días porque yo, desciendo de una familia humilde, de una familia pobre, jamás voy a salir en contra de los pobres y yo creo que las autoridades deben dialogar con la gente. El fuerte dispositivo policial más la actitud pacífica facilitó que el desalojo se diera de manera pacífica. No obstante, los ocupantes solicitaron la rápida liberación de sus líderes, pese a que estos los habrían engañado e inclusive cobrado un canon por el acceso, supuestamente, a una casa propia. La sobrecarga de energía en la zona de los refugios ya es una constante. Anoche se produjo la explosión de un transformador de la ANDE en Barrio Obrero. Felizmente no dejó heridos. Varios transformadores explotaron en horario nocturno. Uno de ellos se metió un proyectado hacia Estados Unidos y por suerte, numerosos niños que jugaban en el sitio no fueron afectados por el líquido que salió en forma de fuego y se dispersó a pocos centímetros de las criaturas. ¿Explotó el transformador y casi les articuló la criatura al aceite? Sí, así mismo se prendió todito. Luego acá él vendría a ser... Toda la parte se prendió, la parte del cablerío y explotó. Así mismo. ¿Cuántas criaturas acá se salvaban a partir de este proyecto? Así mismo. Así es que ardiendo. Así mismo, y no, y es tóxico, se huele luego el olor. Es un poco tóxico, no pisen eso acá, por favor. ¿Muchas criaturas acá? Muchas criaturas, ya. Muy peligrosos, es tóxico. Sí. Ya se le convocó a la cuadrilla de la ANDA. Está ardiendo lodo todavía, a veces tienen que venir la ANDA a pagar ese y ver qué se puede hacer. ¿Difícil en el lugar? Sí, terrible, aparte de un señor enfermo en mi casa, eso perro que es en las rodillas. Pues sí exigen dinero de plata para pagar todos los meses. Un transformador que exportó y se ven por la zona. Ya debe ser algo así, porque estaba mirando yo mi medidor y no baja la luz hasta el medidor, pero el mío no más. Y acá el señor no es lo que ahora dijo que no tiene luz. Te agradezco. Gracias a ustedes. ¿Dónde mismo estamos acá? Ahora estamos, está Pai Pérez y 28. Se reportaron apagones por doquier en Asunción y varias ciudades del área metropolitana y el tremendo calor que más se siente sin la posibilidad de utilizar los artefactos eléctricos para mitigar la alta temperatura y combatir los mosquitos. Y a este problema de energía eléctrica se agrega también otro inconveniente, la falta del servicio de agua potable en una zona inundada del barrio Sajonia. Vecinos de Lázaro de Rivera y Teniente Prieto del barrio Sajonia lamentaron haber recibido el año nuevo sin agua y así siguen hasta la fecha. En realidad varias manzanas están afectadas por la falta del vital líquido. La respuesta de funcionarios de la estatal orilla la burla explicando que el problema se solucionaría solo levantando una perilla. ¿Tiene que quedar agua de otro lado? Sí, de otro lado. Sí, y así. Desde el año nuevo que andamos así. Ya estamos haciendo una nota directamente al presidente arquitecto Ludovico Sarubi exigiéndole la restitución y la provisión de agua potable. ¿Alguna explicación? Ninguna. Vino la cuadrilla, realmente se rió en nosotros porque es una perilla nomás que falta abrir y con Carlos Antonio López. Y burlándose se retiraron, esa es la verdad. Pero hace un mes que están así, me dicen. Sí, ya desde el año nuevo también ya estamos. Justamente acá, como pueden ver, esta es la nota que mañana pensamos presentar y casi una carilla de firma y la siguiente. Decime la dirección. La dirección de esta cuadra estamos Teniente Prieto y Lázaro de Rivera. Pero varias manzanas son las que... Sí, varias manzanas son las que... Sí, no, no, hay agua. Y sobre el doctor Montero también no tenemos agua. O sea, muy poco sale. No, 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 no sé, sí. También. Hay gente que a pocas cuadras está inundada de agua y ustedes no tienen agua. No tenemos agua y eso es lo más imposible. Es porque hace falta el agua, demasiado. Tenemos criaturas, tenemos todo, no tenemos agua. El barrio afectado está ubicado muy cerca del río Paraguay. Un hecho paradójico, pues a pocas cuadras, numerosas personas están inundadas por la riada y estas claman por agua. Y delitos económicos de la Policía Nacional descartó que los billetes incautados por agentes de la Comisaría 8 Metropolitana forman parte de los robados en asaltos a cajeros automáticos. Cuatro billetes de 100.000 guaraníes con mancha roja, presuntamente correspondiente a uno de los fajos sustraídos en un ataque con explosivos a un cajero automático, fueron incautados por agentes de la Comisaría 8 Metropolitana, luego de que un poblador del Bañado Sur presentara las evidencias como parte de un pago que recibió de otro vecino que le chocó con su vehículo. El hecho se produjo en el barrio republicano, donde el automóvil de Cristian Riveros fue embestido por su vecino, Menario Chávez Velásquez. Tras el accidente, ambos involucrados llegaron a un arreglo consistente en un millón de guaraníes para que éste retirara la denuncia policial. Pero cuando la víctima del choque se dirigía a la comisaría para retirar su denuncia, se detuvo en una farmacia, donde los empleados le hicieron notar que cuatro billetes estaban manchados, presuntamente con el líquido rojo del sistema antihurto de entintado de billetes, un mecanismo implementado en varios cajeros y que derrama el fluido cuando el aparato es violentado. Los uniformados comunicaron el caso a la Fiscalía, y esto a su vez al Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, cuyos agentes determinaron que las manchas que presentan los billetes no forman parte de los entintados. Nos pusimos en comunicación con la Comisaría de Jurisdiccional y también a la Unidad Fiscal Interviniente, de modo que esos billetes sean remitidos a esta unidad para el análisis técnico correspondiente. Así como estamos observando esas imágenes que nos proveyeron a través de tomas fotográficas, estamos observando así vaga y rápidamente que no presenta esas particularidades que son propias y características del entintado de billetes, producto del dispositivo que se encuentra alojado en el interior del cajero. Esas características que demuestran y buscan que la tinta, por supuesto la coloración, la coloración roja, esa tonalidad, ese contraste que no pierde, no se observa en esos billetes. Anunciaron que cuando se dan situaciones similares, los afectados pueden acercarse al Departamento contra Delitos Económicos para recibir una constancia y así cambiar en cualquier banco financiera. Entró en vigencia el año anterior el formulario para que cualquier ciudadano, ante cualquier duda de una tinta o una mancha que posee su billete, pueda acercarse a esta unidad. Incautamos o le retenemos su billete por un lazo máximo de 24 horas a modo de verificar si es o no la tinta y posterior a eso, si no es la tinta, le devolvemos el billete, acompaña un formulario para que él automáticamente pueda canjear en una entidad bancaria o financiera en este caso. Por otra parte mencionaron que los billetes entintados son cubiertos casi en su totalidad por el líquido, lo que permite su identificación casi de forma inmediata. Fue detenido por la policía de Luque luego de que lo denunciara una mujer por irrumpir en su hogar con un arma de fuego en mano. Aparentemente el hombre es muy temido en la zona y ellos sostienen que este se dedicaría a la venta de drogas. Un hombre identificado como Ricardo Osuna fue detenido por la policía luego de supuestamente haber ingresado con arma de fuego en mano a una vivienda vecina a la suya y amenazar a los integrantes que lo habían denunciado por microtráfico. Esto ocurrió en el barrio San Carlos de la ciudad de Luque. Fue aprendido esta madrugada Ricardo Osuna. Ricardo Osuna es de la familia de los Osunas, conocido microtráficante de la zona de San Carlos. Esta persona con arma de fuego en mano irrumpió la vivienda de una persona prácticamente que vive en esas inmediaciones. Normalmente la forma de actuar de esta gente cuando ven o cuando se ven amenazadas en ser descubiertos en sus fechorías, cual es la que se dedica a la venta de estupefacientes, normalmente actúan de esta forma. Es la primera denuncia que tenemos en contra de esta familia. Todos cuentan con antecedentes penales. El hombre no contaba con antecedentes penales y desde su lugar de reclusión negó todas las acusaciones en contra suya y de su familia. Es mentira eso. Yo vine del hospital, mi mamá tiene problemas de jugazúcar. Vine, le di remedio, el muchacho que se llama Feli le robó a mi mamá, tres veces. Yo vine para hacer la denuncia acá y se adelantó por mí la señora. Y se le agarró a los dos muchachos y se le volvió a soltar otra vez. ¿Qué problema es la familia usted? Conmigo no hay problema, porque yo me dejé el problema, me dejé todo. No tengo antecedentes. Primera vez que estoy denunciado, me metieron acá. ¿Y usted fuiste diputante porque le robaron a tu mamá, te puso en la casa? No, no, fue mentira. Yo me fui a hablar con la señora, que me devuelva el celular a mi mamá, porque está el número de su doctor, está todo el número de mi hermano, que está allá. Eso no le pedí. Y vino a decir mentira acá. ¿No tenía un arma contigo? No tenía nada y tengo testigos que vino la señora ayer, entre cuatro, que son los que me quieren, como yo soy pintor, y vino a declarar y no me dejaron declarar a mí. Es mentira. Rubén Osuna es el tercer miembro de esta familia con problemas con la policía. Mientras dos de sus hermanos se encuentran en la cárcel, otro quedó con graves secuelas luego de recibir un balazo. No obstante, generan mucho temor entre los pobladores de este barrio en Luque. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a compartir con ustedes los videos que nos llegan al 0972 30 300. En primer lugar, este caso de vertedero clandestino, perfecto para criadero de mosquitos en la zona del barrio Usatú. Nos llega desde la zona de La Victoria, justamente. Se trata de un vertedero clandestino, en realidad un depósito de basura en plena calle. Esto ocurre en la calle Ubirapitá, esquina Ecuador. Los pobladores que nos enviaron este video nos cuentan que este es otro punto en donde algunos irresponsables acuden a dejar sus residuos. Así que ya se envía también este aviso a la gente de la Municipalidad de Asunción para que puedan intervenir en ese lugar. Vamos a otro tema, peligro en construcción. Esto ocurre en la zona de Denisroa y Santa Teresa. Albañiles trabajan en muy precarias condiciones. Ocurre que en este sitio el motacarga sufrió averías y los trabajadores deben salir por el techo del edificio y bajar prácticamente por estos, precariamente digo bien, por estos andamios. Extremo peligro de 16 pisos. Los trabajadores piden medidas mínimas de seguridad para seguir permaneciendo en este sitio. Vamos a otro tema, puente remanso a oscuras. Atención con el reporte de un ciudadano. De los 200 alumbrados públicos que hay, de la entrada solamente prende uno, ya se ve lo lejos. Dos, tres, cuatro. Y después ya está en total abandono en el fondo, me van a estar a llegar los mil metros. Ya no hay más. Total oscuridad. Y más de 100 personas y nada más. Hay muchísima gente acá trotando. Está en total oscuridad el puente. Todo el día es así. Ojalá que vean este video y se vea y MOPC se preocupe un poco. Este es el puente remanso, en total oscuridad. De los 200 alumbrados públicos que hay, de la entrada solamente prende uno, ya se ve lo lejos. Dos, tres, cuatro. Y después ya está en total abandono en el fondo, me van a estar a llegar los mil metros, ya no hay más. Bien, el siguiente es un tema que causa extrema preocupación por la irresponsabilidad de los padres de la zona de los refugios. Esto ocurría en la zona de la Plaza Japón, R14 mejor dicho. Estos niños decidieron darse un chapuzón en aguas negras. Yo le escribí a Miriam, pero... ¿Ah? Le escribí yo a Miriam. Ahí. Esto corresponde a la zona de Cala A en Sajonia. Ante la ausencia de sus padres, los niños de refugio R14 jugaban de esta forma en medio de un río estancado con basura, peces muertos y cloaca a cielo abierto. Es un urgente llamado a los padres de refugio R14 para que se preocupen mínimamente por sus niños y eviten que tomen contacto con esta agua contaminada al extremo. No, yo no estoy sola. Seguimos en la zona de los refugios porque en la zona de un refugio justamente el barrio republicano se dan problemas de aguas negras también. Vecinos de la zona de la Plaza Japón en el barrio republicano se quejan de las condiciones de insalubridad en que viven los refugiados en este espacio público. Sobre todo porque arrojan sus desperdicios cloacales en la calle. Es un ambiente insoportable y de riesgo para los pobladores de esta zona por el tema del dengue, la basura acumulada y también otros problemas que acarrea esta situación. También en este refugio existe explotación de juegos de azar de manera totalmente impune. Repetimos entonces, esto se da en el barrio republicano de Asunción. Vamos a comentarles que también ya está habilitada nuestra página web www.snt.com.py. Aquí pueden encontrar todas las noticias relacionadas a los informativos, novelas y series. También pueden reproducir nuevamente, como por ejemplo este caso, problemas en Cateura, por la no entrada de los camiones, la reproducción de los vídeos. Y también les comentamos otro tema destacado, queremos agua, oxígeno en Sajonia. Es otro de los vídeos más visitados en nuestra página web. Repetimos entonces, 0972303000, nuestro número habilitado del WhatsApp Ciudadanos. Seguimos informando. Muy bien, muchísimas gracias Juan. Llegó a su fin una ocupación que ya llevaba varios meses en San Lorenzo. Las autoridades lograron sacar a los sin techo que habían invadido un terreno. Y hasta el momento se detuvo a 15 personas. A las 5.30 de esta mañana, una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Patricio Gaona y el subcomandante de la policía, el comisario Osuna, se acercaron hasta este terreno ubicado en Capilla del Monte para conversar con los ocupantes, quienes aceptaron retirarse de manera pacífica. Hemos tomado todas las medidas preventivas para que esto se desarrolle de esta forma. Nosotros hemos rodeado acá el lugar para evitar que entre personas que puedan venir a apoyar a esta gente, teniendo en cuenta ya los antecedentes de casos anteriores. Y bueno, las personas que quieran salir, podían salir sin problema. Y bueno, esperando las primeras luces del día, con el acompañamiento ya fiscal, hemos entrado acá en el asentamiento donde hemos encontrado más o menos 100 personas, entre niños y mujeres, a la cual hemos duplicado nuestra presencia y exhibiéndole los documentos correspondientes para proceder al desalojo, a la cual le hemos dado tiempo prudencial para que ellos puedan sacar sus cosas. Y bueno, están cumpliendo y lo estamos acompañando muy de cerca. Las autoridades intervinientes informaron que 15 personas fueron detenidas, entre ellas el abogado Raúl Marín. Hoy defiendo a las comunidades para que todos tengan derecho a ser defendidos en el ámbito como abogado. Lamentablemente, si esto sucede, es una violación fragancia de los derechos humanos y al derecho a la defensa de las comunidades y de todas las personas. Y lamento que esto suceda porque cualquier abogado debería decir si defiende a un abogado que defiende a un narcotraficante no le puede decir que es narcotraficante. Todos tenemos derechos. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la situación social que se está viviendo. Y en ese sentido, yo defiendo y seguir defendiendo porque tienen también derecho a una vivienda digna. Las familias afectadas por esta medida señalaron su descontento y afirmaron que fueron abandonados por sus principales dirigentes. También explicaron que pagaban un canon semanal y algunos hasta 500 mil guaraníes para ingresar a estos terrenos. Señor, pero acá se nos metió la señora María, nos metió acá. ¿Y qué les prometió? ¿Que íbamos a quedar para usted? Que íbamos a quedar para nosotros, que el último. Y al final, a la hora de la verdad, se fueron todos. Y ahora nadie. Corrieron toditos la mañana. Sabían que iba a haber desalojo y no avisaron. Ni un dirigente no se vio. La policía informó que aún quedan 15 personas con orden de captura que permanecen prófugas. Destacándose que entre los detenidos hay uno que transportaba más de 600 gramos de marihuana. Volvemos precisamente hasta esa zona. Juan Carlos, ¿ustedes otros detalles de este operativo que se realizó en dos inmuebles realmente en la zona? Exactamente, Silvio. Como decíamos al comienzo del informativo, el otro procedimiento se llevó a cabo a un kilómetro y medio de este lugar en la zona denominada Lote Guazú. Allí un terreno que sería propiedad de una empresa privada fue tomada por aproximadamente 120 familias. El operativo fiscal policial estuvo encabezado por Susana González, con quien conversamos durante justamente este procedimiento. Ella nos explicaba que ya había una notificación previa, contradiciendo lo que decían los ocupantes que hablaban de un recurso de amparo inclusive. Ella nos dijo que les brindaba a ellos la oportunidad de retirar sus cosas en un plazo de tres horas. Caso contrario, serían detenidos por la policía. Estamos haciendo la tercera fase, ejecutando la tercera fase, el protocolo de actuación conjunta de la policía con el Ministerio Público. Vinimos, nos presentamos, informamos a los ocupantes de la situación irregular, situación que ellos ya tenían conocimiento porque ya se hizo la comunicación previa. La información que estamos teniendo ahora en este momento es que aparentemente sí habrían estado pagando con una especie de cano para la ocupación. O sea, se le estaban cediendo pedazos del terreno para ocupar por medio del pago de un cano. Palabras de la fiscal Susana González, quien nos decía que a diferencia de lo ocurrido aquí, también existía esa condición de tener que pagar un cano para poder ingresar al lugar. Los ocupantes nos decían que no es cierto, que ellos lo hacían de motus propios y que no tenían una cabeza visible, a diferencia de lo ocurrido aquí. También otra situación distinta a la ocurrida en Capilla del Monte es que allí no existían personas con órdenes de captura. Ellos hablaban de un recurso de amparo que habían presentado y que les posibilitaba un tiempo mayor para seguir peleando por ese terreno. Ellos decían en su momento que querían que el Estado se haga cargo de ellos y que les venda justamente cada propiedad para que ellos vayan pagándola a plazos. Conversamos con los afectados, ellos lamentaban la situación, decían o alegaban ser personas de condición humilde, que no tienen la posibilidad de comprarse un terreno propio y que estaban apelando justamente a este tipo de situaciones para hacerse con el sueño de la casa propia. Cuando entramos acá, este no tenía dueño supuestamente. Ahora que está limpio, que los vecinos están a nuestro favor, de sorpresa, nadie nos trajo ni un papel, nunca nadie. Nosotros tenemos el documento que nos trajo el abogado y acá venía la factura. Y nosotros nos colaborábamos cada uno, si venía tanto, 100 mil, nos colaborábamos hasta alcanzar ese 100 mil. Si venía 160, la misma cosa. Palabras de los afectados por este operativo fiscal policial, como decíamos, la zona denominada Lote Huazú, quien hace dos meses, o la zona que hace dos meses, fue ocupada por estas personas y que hace dos años había pasado por la misma situación. La última información que manejamos de ese lugar es que dos personas quedaron detenidas por la policía, un hombre y una mujer, una pareja, quienes se negaron a levantar sus pertenencias y a desarmar sus precarias viviendas. El hombre fue derivado a la comisaría primera de San Lorenzo, la mujer a la comisaría, justamente séptima metropolitana. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por este completo informe. Felizmente, un desalojo pacífico. Y vamos a otro tema que realmente preocupa, es la proliferación del dengue. Cada vez hay más casos que se van presentando. Vamos hasta el Ministerio de Salud para actualizar justamente este tema. Ahí se encuentra Angie Prieto. Adelante, Angie. Buenas tardes. Sí, así es, compañeros. Y nos encontramos en el Ministerio de Salud, donde se lleva a cabo una conferencia para dar a conocer datos más actualizados sobre el dengue y también chikungunya. Estamos justamente con la doctora Agueda Cabello, de la Dirección de Vigilancia de la Salud, para que nos comente acerca de los últimos datos que se tiene el cierre ya del 2015 con más de 16.000 casos, doctora. Sí, exacto. Cerramos el 2015 con 16.516 casos confirmados por dengue, 4.292 por chikungunya y con circulación comunitaria de zika en Pedro Juan Caballero. De estos casos de chikungunya, quisiera aclarar que en las últimas dos semanas del año 2016 volvió a reintroducirse después de 10 semanas de silencio epidemiológico, de corte de circulación en el departamento central. ¿Cuántos casos de chikungunya, doctora? Estamos hablando de tres, en la Maré, Luque y Capiatá. Entonces, estamos hablando de que en este momento están circulando las tres enfermedades, zika, dengue y chikungunya, aunque con mayor magnitud y dispersión es el dengue, ¿verdad? Eso es lo que corresponde al cierre de casos del 2016, 2015, en donde estamos hablando de brotes activos en Alto Paraná, Amambay, Concepción. Y se agrega desde esta semana Guairá y el área metropolitana Asunción, que incluye Asunción Central y el Bajo Chaco. Doctora, justamente tenemos un mapeo de todos los departamentos del país, digamos, la mayoría se encuentra con una alta infestación y también con un código rojo ya, digamos, los departamentos del Alto Paraná, después otros departamentos también. Eso quiero aclarar, nosotros con epidemia o brote concentrado son esos cinco que te dije. En lo que se refiere a riesgo alto, sí estamos hablando de otro departamento y tenemos solamente tres departamentos en donde no tenemos casos de dengue. Entonces, estamos hablando de dispersión y estamos hablando de brote entre departamentos y los índices de infestación están altos en todo el país. O sea, tenemos las condiciones socioambientales ideales para la situación, digamos, de que todo el país entremos en una situación realmente grave con respecto a estas enfermedades. Sí. Sí, compañeros, ya les escucha la doctora Agueda Cabello. Sí, doctora Silvio Cuevas y Jamin Paso, les saludamos desde Canal 9. Sí. Una consulta es la siguiente sobre, además de estas enfermedades que usted estaba señalando que transmiten el mismo mosquito, en este caso de la EDC, el GIFTI, el tema fiebre amarilla. Hay mucha gente que sigue llamando a nuestro medio, consultando sobre la necesidad o no de la vacunación o revacunación recibiendo la dosis antiamarílica. Sí, yo quiero aclarar de que la alerta que nosotros sacamos sobre fiebre amarilla es una alerta preventiva y en base, un poco en respuesta, a la alerta que sacó a fin de año la OPS, en el sentido de que en partes de la región hay circulación del virus de fiebre amarilla, específicamente Brasil, Bolivia y Perú. Y yo le pediría a la población que se quede tranquila, porque si ya se aplicó una dosis de la vacuna para fiebre amarilla, eso ya protege de por vida. Ahora, doctora... Y aclarar también de que Paraguay desde el 2008 no tiene casos de fiebre amarilla, nosotros no tenemos casos de fiebre amarilla, ni tampoco tenemos epizootia, que serían monos que mueren por fiebre amarilla. Ahora, doctora... Entonces, eso también tendría que dar una tranquilidad a la ciudadanía. En caso de viajar a la Argentina o al Brasil, en aduanas, ¿exigen alguna libreta, una constancia donde diga que uno se aplicó la vacuna? La verdad es que hay países que exigen la vacunación para fiebre amarilla, uno de ellos somos nosotros, nosotros también exigimos que para entrar a nuestro país las personas tengan la vacuna de fiebre amarilla. No hay problema, si la persona se aplicó la vacuna de fiebre amarilla, basta con que traiga la documentación de que se aplicó, o al menos la fecha en que se aplicó esa vacuna, y el programa de inmunizaciones le hace el certificado internacional para viajeros. Y con eso se puede viajar tranquilamente. Pero, ¿no se han detectado casos de fiebre amarilla a lo largo del año pasado o principios de este año aquí en nuestro país, doctora? No, el último brote que sí queremos decir que tuvimos de fiebre amarilla y los últimos casos registrados en el país fueron en el 2008, después de casi 50 años, ¿verdad? Bueno, gracias, doctora, por esa explicación y por el informe también a Angie. Cambiamos de tema, no un intento por revalorizar lo nuestro. Visitamos a una de las pocas tejedoras del poncho para y o de 60 listas en Cordillera. La artesana refirió que tejer este material ya no constituye prácticamente un negocio rentable, lastimosamente por la falta de apoyo, pero que la tradición se mantiene. Un trabajo minucioso, porque este ven la pata de la silla, la silla de atrás nos está pisando, acá yo estoy estirando y golpeando, y después vuelvo a pasar este y con este, y lo que pasa en el medio, por eso se va formando la tela, se va avanzando. Muchos jóvenes valoran más lo que se tiene, la artesanía. Sí, solo un tamaño, 2 metros 35 de largo y 1,15 de ancho. Piribebui es la ciudad conocida por la fabricación del poncho para y de 60 listas. Desde mucho tiempo antes de la colonia ya se fabricaba esta prenda típica, hoy en día subvalorada. La misma es considerada la prenda típica por excelencia del Paraguay. Este es el único lugar del país donde se elabora la tradicional prenda, un trabajo que Doña Rosa Segovia heredó de su madre y abuelas. Es un trabajo minucioso y que son hilos por hilos, y si una vez se suelta vos tenés que buscar por dónde pasó y unir otra vez. Este es el hilo preparado ya para el poncho, este se llama hordido, el terminar este y después tengo que colocar por los palos y los cruces para poder ponerle los lisos y después extender. La elaboración se hace de forma manual, sumamente minuciosa y tarda como mínimo 15 días. Solo la preparación del telar dura un día aproximadamente. El bordado requiere unos 10 días y aparte deben prepararse las guardas y los flecos. La labor es ardua y a veces hasta sin descanso. Todo un arte y más arte que no sé por qué, es un trabajo minucioso y lleva mucha paciencia. Doña Rosa lamenta que esta artesanía lentamente está desapareciendo, pues nadie quiere invertir su tiempo en tejer el poncho de 60 listas. Luis Alberto del Paraná con el poncho blanco y negro. Y después para su segunda gira pidió uno que lleve los colores vivos y que lleve rojo, blanco y azul. Y sigue la tradición esa porque se pide también ese color, que son colores vivos, a uno le gustan. Todos en la familia ayudan en la confección ya que es un trabajo en equipo. Si es uno solo, no podemos porque el fleco luego hacemos entre dos. Para preparar y demás cosas, si nos ayudamos todos, todos que estamos en la casa, mi marido, mis hijos, mi hija también, y así hacemos más rápido. Mi madrina aprendí desde los 13 años, venía haciendo. La elaboración de esto, bueno, tiene toda una historia, se le valora mucho, pero acá en nuestro país no está. No, y por eso justamente yo le vengo a ayudar, ya que soy joven, aprovecho, aprendo y le paso trabajo. Y en vez de desperdiciar su juventud, que vengan, que aprendan, que valoren lo que tenemos. Sí, es un orgullo para la familia porque mi mamá desde muy joven se dedicó a esto y... Es como seguir una tradición. Es como seguir una tradición de la familia, prácticamente. Los primeros ponchos eran solo en colores blanco y negro. Hoy piden en variadas tonalidades. También se realizan todo tipo de carteras, shals y carpetas con diseños innovadores. Pero puedo hacer de un solo color o con las rayitas igual que el poncho. Ese no tiene... ¿Puede del pedido? Depende del pedido de la gente, como ellos piden. ¿Y las carteras, doña Rosa? Y las carteras me pidieron los que vienen... ¿A los turistas? Los turistas. Porque quieren llevar recuerdos y que sea menos el costo del poncho. Porque esto lleva... es con cuero y... un artesano de cacupelo que me confeccionan las carteras. La considerada como una de las últimas tejedoras del poncho de 60 listas fue premiada en varias ocasiones por su denodada labor. Resaltó finalmente que como pequeño emprendimiento familiar no resulta, pues no hay suficiente apoyo de las autoridades y los que más la valoran son casi exclusivamente los extranjeros. Pagaban por ocupar. La Fiscalía sostiene que los ocupantes irregulares de Capilla del Monte pagaban un monto determinado a sus dirigentes para ingresar al predio y acceder a un pequeño lote. Además, debían cumplir con un aporte semanal para la logística. Extrañas reacciones. Integrantes de una familia de la compañía IKA de Luque son presas de una extraña situación. Hablan de posesión demoniaca o de alguna grave perturbación que altera la personalidad de los afectados. Macheteado por su vecino. Una mujer denunció haber sido atacada con un machete por su propio vecino. El incidente ocurrió en la colonia Thompson de Ipané. La denuncia fue presentada ante la policía y fiscalía de la zona. Escándalo en Australia. 34 jugadores de un equipo de rugby dieron positivo en control antidoping. En uno de los casos más escandalosos del deporte pertenecen a la plantilla del club Essendon durante la temporada 2012. Un grupo de alumnos de una escuela de danza municipal denuncia irregularidades en el nombramiento de un nuevo grupo de maestros al frente de la institución. Esta mañana ellos se manifestaron y pidieron una respuesta al intendente municipal de Villa Elisa. Más de 350 alumnos y padres del ballet municipal de Villa Elisa protestaron de una manera bastante particular frente a la comuna local. Lo hicieron bailando. De esta manera la intención es reponer en su cargo a la directora que hace 16 años cumple funciones dentro de la institución y que supuestamente fue destituida de forma injusta. ¡No decir otra no! ¡No decir otra no! ¡No decir otra no! Estamos en protesta porque se le quiere echar a nuestra directora municipal de danza de Villa Elisa, Lorena Benítez. Hace 16 años que está abierta la cadena municipal de danza de Villa Elisa y de un día para otro nos viene y nos dice que quiere echarle. ¿Sin qué? ¿Ni para qué? Por nepotismo. No vamos a permitir que ocurran más estas cosas en Villa Elisa. No vamos a permitir que siga la injusticia en el nepotismo de parte del intendente porque no solo con nosotros se está comportando de esa manera, sino que él en vez de sumar a la Casa de la Cultura o sumar a la Cultura de Villa Elisa quiere restar y meter a gente de sus familiares y cosas así. Y nos vamos a permitir nosotros eso. Nuestra directora hace 16 años está con nosotros, grano tras grano. A ella le costó construir. Empezamos en un sótano y de ese sótano hoy estamos en la Casa de la Cultura. Empezamos sin tener un ventilador y si hoy tenemos un aire es gracias a ella y gracias al sudor de cada padre que le estuvo apoyando. Y es injusto que por la culpa del nepotismo y por la política, una vez más la política corrupta, tengamos que aguantar estas cosas. Y luego de varias horas de manifestación en la calle, los manifestantes lograron una audiencia con el intendente local Ricardo Estigarribia. Este les prometió una respuesta satisfactoria, una luz a su reclamo. No estamos en contra de ningún profesional, como dijimos. Nosotros lo que queremos es que se mantenga el plantel tal cual está. Con la directora, en el caso de que este cambio se dé, se retiran cinco profesores más, o sea, se van seis de nuestros ocho profesores. Eso es solamente en perjuicio de nuestras nenas, sería volver a empezar. Como todo niño que empieza a caminar, nos vamos a tener que caer. Y ya está en un nivel muy alto. Y nosotros los padres trabajamos para conseguir pisos, para poner luces, para poner aire, para comprar los espejos cada vez que se rompe. Todo eso trabajamos los padres haciendo actividades. Entonces nosotros nos comprometemos a seguir trabajando con él, mano a mano, como lo hemos hecho siempre, como hemos levantado, porque los padres han levantado desde un club de danza. Con todo lo que expusimos nosotros, ¿verdad? Él historiamos porque él ahora en dos días va a ser un mes que subió al cargo. Dijo que va a pensar y realmente porque sabemos y conocemos la historia de la escuela y tenemos ya el reconocimiento de la comunidad artística. Pensamos y estamos esperanzados de que tenga una respuesta positiva porque estos chicos no van a bajar la bandera del arte. Nuestra bandera es el arte y van a seguir bailando así espontáneamente, como dijimos. Vamos a manifestarnos por nuestros derechos, por lo que pensamos que es injusto. Y tanto padres como alumnos señalaron que permanecerán en esta medida de fuerza hasta que la directora Lorena Benítez recupere su cargo. ¡Lore sí, otra no! 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 Y ahora hasta la zona de Itapúa, donde en el distrito de Cambiretá, un hombre terminó apuñalado por otro con quien compartía una ronda de tragos. La víctima está internada en el Hospital Regional de Encarnación. Un hombre de 22 años fue víctima de un brutal ataque por un supuesto amigo del barrio al término del juego del vole. El hecho tuvo lugar en el barrio Santa Librada del distrito de Cambiretá, donde un grupo de conocidos se encontraban disputando de este juego y posteriormente compartieron una ronda de tragos, lo cual finalizó con un herido que inmediatamente fue derivado hasta el Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. Sí, sí, estaba tomando juntos, todos juntos. ¿Cuántos eran ellos? Y dos hermanos y dos muchachos que están heridos y el otro. El mono le agarró así de la espalda y le tiró y se cayeron juntos. Y ahí mi marido ya se fue y su hermano vino corriendo a separar. Y yo no sé cómo pasó eso, porque el muchacho ese que vino de la casa a la hermana le pegó con la zapatilla nomás el otro. De acuerdo a la versión de los propietarios del lugar, supuestamente la víctima identificada como Pablo Pedro Dávalos fue quien siguió al autor del hecho que se dirigía a su domicilio, sorprendiéndolo por la parte de atrás y derribándolo al suelo, interín en donde recibió una herida con arma blanca. Sí, la víctima es de nombre Pedro Pablo Dávalos, paraguayo soltero de 22 años de edad, que recibió una herida de arma a la altura del pecho. ¿De parte de quién? De parte de un sujeto de nombre Alcides Cáceres Chávez, alias Chiscato. Él estaba compartiendo con el mismo, también en compañía de su hermano Félix Cáceres Chávez. Estaban compartiendo algunos tragos y a raíz de una discusión se originó este hecho. ¿Cuál es el que va a venir? Tranquilo. ¿Cuál es el que va a venir? ¿Volta a ver que mi vida discusión, pero? ¿Qué? ¿Cuál es el que va a venir? ¿Cuál es lo que va a venir? los familiares de los aprendidos manifestaron que uno de sus hermanos reaccionó de esa manera puesto que se defendió de un golpe a traición que le propinó la víctima la verdad que mi hermano se defendió nomás el muchacho le agredió y mi otro mi hermano fue a defenderle a él y bueno le quiso pegar y él de susto le dictado el agente fiscal abogado fernando del fino dispuso la detención de los sujetos y la permanencia de los mismos en la sede policial mientras que la víctima se encuentra internado en el hospital regional de encarnación según sus familiares el hombre perdió alrededor de cuatro litros de sangre y como consecuencia del apuñalamiento a la altura del corazón le ocasionó una herida en uno de sus pulmones estamos por llegar a la una de la tarde queremos saber cuál es la situación actual en capilla del monte san lorenzo vamos a retornar al lugar se han retirado los agentes policiales siguen ahí juan carlos adelante gracias a mí tenemos que comentar a la tele audiencia que los agentes policiales todavía se encuentran en este sitio ya que aún no han terminado las personas de desarmar sus precarias viviendas vemos un movimiento incesante de camiones motocarritos que están justamente contribuyendo a esta labor de desarmar viviendas estas carpas en algunos casos ellos anteriores contactos decían que pagaban un monto determinado para poder ingresar a esta propiedad algunos nos hablaban de 500 mil guaraníes y también algunos señalaban que 10 mil era el canon semanal que se debía de entregar vamos a tratar de conversar con las señoras señoras buenas tardes en directo la situación tienen que nuevamente mudarse moverse de este sitio tienen sitio donde ir ahora si yo me voy a traer una casa de mi sogra si de ahí lo vinimos es cierto que ustedes pagaban un monto determinado para ingresar a este lugar no nosotros no porque nosotros al principio lo entramos nosotros al principio lo entramos hace tres cuatro meses ya y justo hoy terminó el tema los dirigentes ya no aparecieron ya no no nosotros estábamos lo consciente que eso iba a pasar estábamos lo consciente porque no está en mente lo no amenazaba venía luego a la policía la policía su dueño venía a hacer contar en mente no lo amenazaba cuántas familias estaban alrededor tuyo señora y el principio estábamos mil y poco a poco se fueron porque empezaron a salir la orden de captura entonces abandonaron todo y prácticamente 60 70 familias no me ya no quedan lo que hicimos en comparación a lo que fue en un inicio y si por eso no más no vuelve el enfrentamiento como el primero se desmovían un mal bollo porque no teníamos lo más gente no quedamos casi prácticamente solos este abogado raúl marín voz sólo ubica señora él fue el principal cabecilla o líder que les dijo que vengan hasta este este sitio nosotros entramos nomás por entrar porque ya están era no no teníamos lugar lo doy por eso entramos nomás nosotros nadie nos dijo nada nosotros queríamos entrar por entrar nomás perfecto gracias señora vamos a seguir recorriendo lo que quedó de este asentamiento que en su momento lo denominaron pero ahora prácticamente jasmin te escucho ahora y esta gente que bueno están llevando sus cosas en carrito donde se está trasladando porque era un importante número de familias la que estaba asentada en ese sitio exactamente cada uno está tomando un destino diferente algunos nos decían que ya no tenían a dónde ir inclusive dejaron levantadas sus precarias viviendas ya no retiraron prácticamente nada otros hablan de casas familiares alquileres inquilinos a los que tienen que volver justamente ante esta situación que se complicó ya en la mañana diseñora queremos comentar hablar contigo sobre lo ocurrido esta mañana tienen a dónde ir comentando también chique no tenemos a dónde ir especialmente que tengo una criatura tengo 11 criaturas y de cuaymo para la ajata cuando hay tenderes que vamos a colocar el sistema de retorno señora te van a hablar desde el estudio silvio cuevas vamos a colocarte pues colocarte se te escucha silvio no doña si de como y te ayudas en un lugar está yo que rincón la lomita y con la lomita y con la lomita y en muy si rincón la lomita te escucha silvio nuevamente si rincón la lomita y en muy con quien vivía allí doña y yo vivía en una alquiler en un alquiler y cuantos hijos tienen ustedes 11 criaturas 11 criaturas sí ahí están contigo unos cuantos por lo menos verdad sí una cual es el niño especial y hace cuánto está viviendo ahí en san lorenzo capilla del monte y hace tres meses tres meses y cómo fue para que ingresara doña puede contactarse con algún dirigente tuviste que pagar algo si pagué un millón de guaraníes un millón para y aún no mi vecino que me vendió este terreno te dijo que iba a ser tuyo por un millón de guaraníes y ese tu vecino ya había pagado antes también una suma menor seguramente seguramente queda así y nunca te dió ningún papel doña no 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 tu vecino no está entre los detenidos esta mañana por la policía el dirigente y el presidente también pero parece que está no 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 mi vecino no el nombre señal a tu vecino recordar cuando el nombre tenía el presidente se llama se llama isidro y si creo que ahí sí lo detuvieron estos días digo y hoy a la madrugada parece que ahora con las 4 de la madrugada ya no sé mamá curia y ahora las desalojos ante el colonia de condena en burú mamba ese bebé me mantiene vuelve a cengo vendedor amulante que a ver los 11 me mitad mamá mantener para la gobierno como ya se vete y lugar la y como ya no porque ni gatito y con la calle de aico a esa misma mitad mango mi misma una guana único a poco ya ponte y caru y su escuera y nada a venderse fruta y nada y pp mes a él hace fruta acuera y nada pp capilla del monte tengo alemán cuéven de ley mes capilla del monte y vamos a decir otro vecino estaban pagando esto también doña claro que sí todo pagado pero vete a o paga igual y se le pagaba a una sola persona un solo dirigente o a otra persona también doña a hacer la icuá bt y la presidenta de la upa de la uña y paga al tal isidro al tal isidro sí compañeros nos vamos a ir recorriendo el lugar para hablar con más personas en el fondo algunos muchachos vamos a ver si podemos llegar hasta ellos había muchos de los ocupantes que estaban rease justamente a brindar algunas palabras de lo que estaba pasando nos decían que no querían tener problemas te das cuenta juan carlos que algunos ya volvieron a revender su terreno entre comillas exactamente y entre las personas con quienes conversábamos nos decían que les pedían un monto inicial de 500 mil oraníes luego un canon semanal de 10 mil oraníes que posteriormente ellos tenían que ir revalidando esa gente que cobraba que eran estos 30 dirigentes de los que hablaba justamente la fiscalía desaparecieron en la mañana de hoy ellos ayer ya tenían la información de que iba a hacerse este desalojo este procedimiento y ya fueron abandonados en la tarde noche de ayer por estas personas que si algunos recuerdan en el primer intento de desalojo que fue infructuoso armaron una barricada quemaron neumáticos inclusive se hablaba de bombas molotov tenían machetes en la mano esta gente ya no apareció hoy esta gente con las caras tapadas te acordás juan carlos exactamente jamín antes sí que nos decían con machete en mano que eran personas pacíficas que no había ningún líder justamente 15 de ellos todavía permanecen prófugos de la justicia de los 30 que justamente tenían que ser detenidos por la policía ahora juan carlos la gente entregaba esa suma de dinero te entregaban el canon este del cual estabas hablando 10 mil guaraníes mensual otros que entregaban por un supuesto terreno 500 mil un millón no existía ningún papel de por medio que ellos entregan a esta persona a las personas que les preguntamos o nos decían que no jamín simplemente era una cuestión de confianza ellos les hablaban de que iban a triunfar en su lucha por la tierra propia ponían como ejemplo justamente lo ocurrido en la zona marquetalia aquellos memoriosos recordarán que eso se inició con una lucha parecida a esta y que finalmente terminó con la compra de los terrenos y que finalmente fueron seguidos a estas personas que en su momento lo habían ocupado ellos hablaban de que la intención era la misma inclusive hablaban de que algunos dirigentes de marquetalia estaban también en este sitio la fiscal a susana gonzález nos había dicho que también se cree que personas que estaban aquí como líderes de esta ocupación son las mismas que les indicaron a aquellas familias que ingresen a la zona del lote guasó ahora sí vamos a tratar de acercarnos a este joven ya juan carlos en el primer contacto hoy dijiste que habían dos detenidos había manejado en un principio que eran 15 las personas detenidas si para aclarar ese tema son 15 las que fueron detenidas en capilla del monte y en lote guasú son dos las personas detenidas dos procedimientos distintos aquellas otras personas en lote guasú son una pareja que en un momento dado se negaron a empezar a desarmar lo que era su vivienda o lugar de estar habitando finalmente la fiscal a gonzález ordenó su detención es el único caso que se tiene hasta ese momento en la zona de lote guasú te escucho silvio si y también hay que señalar que estas personas tenían la mayoría ellas por lo menos tenían conexión irregular o clandestina del tendido eléctrico del ande esas conexiones también fueron desmanteladas si exactamente silvio eso es o ese es un punto que nos indicaban los intervinientes la peligrosidad que se daba con las conexiones clandestinas a través de los árboles de las ramas una situación que dejaba en peligro también a ellos antes lo que eran las constantes tormentas lo que era justamente esta situación de precariedad en la que se movilizaban pero como decían los intervinientes la mayoría de las personas no se quedaba aquí de noche eran como 20 o 30 varones que hacían de guardias que justamente permanecían resguardando la zona y el resto de las familias, el hueso de las familias retornaban a los sitios donde alquilaban los inquilinatos o inclusive en la casa de los familiares eso al comienzo se hablaba de mil personas de 400 familias se fue reduciendo como decía la señora a unas 70 familias que finalmente son las que aceptaron salir pacíficamente de este sitio teniendo en cuenta que ya no tenían la fuerza que tuvieron en un comienzo como para poder enfrentarse a las fuerzas del orden o sea prácticamente les dejaron solos se aprovecharon primeramente de la necesidad que tienen todas estas personas de tener un sitio donde vivir y luego los dejaron solos eso es algo que hay que remarcar Jazmín estas personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad de la gente que tienen una casa propia, un terreno propio y que abusan de esta situación pidiendo dinero a cambio de absolutamente nada es simplemente un sueño es hablar de una lucha les meten en la cabeza que son terrenos fiscales no tienen justamente la seguridad de lo que está pasando cobran ese monto y finalmente los dejan abandonados a su suerte muchos de ellos temerosos de lo que pueda pasar en un enfrentamiento con la policía pueden quedar heridos pueden quedar detenidos mientras que aquellos que los invitaron o los trajeron hasta este sitio finalmente desaparecen o como dijo la policía están prófugos 15 de ellos están prófugos 15 de estas personas que cobraban ese canon de 500 mil un millón de guaraníes 10 mil semanal a esta gente no se encuentran en este sitio están en algún lugar están siendo buscados por la policía 15 de ellos están sí en la comisaría primera una de estas personas es la que tenía cerca de 600 gramos de marihuana en su poder vamos a conversar con esta persona amigo vos fuiste uno de los por decirlo engañados por esta situación te dijeron que ibas a tener un terreno propio yo estoy acá hace 4 meses ¿pagaste cuánto para entrar acá? 20 mil millones yo pagué para entrar acá fuiste uno de los primeros los pioneros y semanalmente ¿cuánto se debía poner? y lo que lo que yo puedo de nomás 5 mil 10 mil lo que se puede nomás eso era para la comisión para hacíamos nosotros para limpiar acá para eso se daba eso ¿quién era el presidente de esta comisión en la cabeza? acá no hay presidentes todos somos todos somos uno ¿y quién se encargaba de recibir ese dinero? y nosotros mismos nos encargábamos todos toda la persona así ¿hubo alguna vez una conversación con los dueños de estas propiedades para hacer esa compra aunque sea a través del estado? y tuvimos nosotros tuvimos vino el país un país nos dijo que no quería llevar a otro lado reubicar el gobierno quería que no otro lado que no ¿en qué zona más o menos? en Villeta en Villeta y uno es en Itagua y después nos fuimos nosotros a ver la zona pero era inhabitable ¿y ahora qué vas a hacer? vos tenías tu familia acá contigo yo estoy huyendo con mi mamá y ahí tenía toda mi familia tengo siete hijos y ahora tengo que volver a ellos ¿a dónde vas? y acá en San Lorenzo vivís en alquiler alquiler y qué es lo que vamos a hacer de estos dirigentes que les invitaron a ustedes a ingresar acá ¿recordás alguno? y realmente desaparecieron todos ¿los dejaran abandonados? abandonados a nuestra suerte ¿por qué Carlos? nos quedamos solo los la prensa y eso con la otra vez dijeron que nosotros somos un guerrillero nosotros somos personas civilizadas ¿esas personas que aparecían eran los encargados de cuidarlos de algún modo? no ellos vinieron de apoyo nomás de otro lado de otro asentamiento venían de otro asentamiento perfecto de otro asentamiento de otro asentamiento nomás nosotros somos familia acá civilizados hoy vieron como nosotros hablamos bien comerciales sin problema ¿qué es lo que vamos a hacer? si somos pobres así nomás vamos a pagar queremos un poquito para nuestra tierra pero lastimosamente a nuestro gobierno no ante la necesidad hay gente que se aprovecha se aprovecha y otra cosa también no hay apoyo del gobierno realmente ¿ustedes recibieron la visita de alguna autoridad para preguntarles cómo estaban los candidatos a intendente de San Lorenzo algún concejal se acercaron y vinieron a decir ¿cómo te voy a decir? vinieron a comprometer de las cosas y se olvidaron de nosotros ¿qué compromiso les ofrecían? te escucho Silvio te escucho por último agradeciendo también al señor allí para ubicar un poco mejor la zona eso es en la cercanía de la propia sede judicial de San Lorenzo ¿verdad? exactamente para graficar de algún modo estamos a seis cuadras del Palacio de Justicia de San Lorenzo sería en línea al asfalto que viene se entra a la mano derecha aquellas personas que no conocen son aproximadamente dos kilómetros hasta la sede del Palacio en vez de girar a la mano derecha es a la mano izquierda un empedrado que después termina en un camino de tierra allí estaban ubicadas estas personas 400 familias inicialmente se habla de 300 lotes que son propiedad de 80 personas quienes justamente ayer hacían una manifestación frente al Ministerio del Interior exigiendo ya el desalojo que finalmente se convirtió en una desocupación pacífica muy bien muchísimas gracias Juan Carlos por este contacto bueno terrible todo lo que estábamos comentando cómo se estaban aprovechando de todas esas personas de la necesidad sacándoles mucho dinero sacándoles un millón 500 mil cobrarles otra vez un canon de 10 mil 20 mil guaranías semanales y bueno luego dejarlos tirados a su suerte eso es lo que hacían realmente lamentable y nosotros tenemos que mencionar algo muy importante porque sin duda una de las emisiones más importantes que tiene el sistema nacional de televisión es SNT al natural efectivamente y se dio a conocer la resolución por la cual se declara de interés turístico este programa todo el equipo de SNT al natural que ha recorrido y lo sigue haciendo todos los rincones del país mostrando la biodiversidad y estando también al respeto al medio ambiente es así Jesús felicidades así mismo muchas gracias es para mí un verdadero placer recibir este reconocimiento en nombre de toda la producción de SNT al natural en nombre también del productor Carlos Valiente el camarógrafo Eugenio Martínez el editor Augusto Paciarié y también el biólogo que nos acompaña a cada viaje de nuestra patria Ulf Drexel quienes componemos este equipo que trata de por lo menos de incentivar el turismo internacional así también mostrar la flora y fauna de nuestro país y por supuesto también incentivar a la conservación instar a la conservación de nuestra naturaleza que es muy importante sobre todo en este tiempo y por supuesto es realmente meritorio luego de más de tres años de emisión de SNT al natural recibir esta declaración de interés turístico nacional por parte de la Secretaría Nacional de Turismo y a propósito aprovechamos también la ocasión para presentar un material de SNT al natural en donde vamos recorriendo lo más lindo de nuestra geografía patria redescubrir junto a nuestros seguidores los lugares más recónditos de nuestro país y conocer la vida silvestre que habita en los distintos destinos son nuestros objetivos fundamentales por ello en este capítulo de SNT al natural los invitamos a que nos acompañen a conocer en el departamento del Alto Paraguay la estancia Cerrito de la ganadera Cuñatay SA ubicada sobre el mismo río Paraguay en el Pantanal Sur que constituye uno de los lugares más pintorescos de nuestra geografía patria luego de un viaje de aproximadamente 10 horas en donde recorremos primero la ruta Tras Chaco hasta el cruce Los Pioneros y de allí por el camino de las colonias Menonitas hasta el trayecto que une la ruta bioceánica llegamos hasta Carmelo Peralta en donde bordeamos el río Paraguay por unos 40 kilómetros sorteando lugares inundados y poniendo a prueba nuestra camioneta para llegar finalmente a nuestro destino final la estancia Cerrito La idea es permanecer en el lugar durante varios días de producción y exploración del desconocido Riacho Salado un lugar aislado y salvaje que los propietarios ya planean declararla como reserva natural privada El casco principal de la estancia Cerrito se encuentra en un paradisíaco lugar a orillas del río Paraguay que es serpenteante atraviesa hermosas serranías y se enmarcan en idílicos paisajes Sin perder tiempo tras el agotador viaje nos disponemos a botar nuestra embarcación en aguas del Riacho Salado y ponernos a buscar a tres de las especies de fauna que aún habitan en este distante paraje nos referimos a la nutria gigante al yacupetí o pava campanilla y a la garza cucharona no pasó mucho tiempo navegando para que observemos al maracaná ayurasaguyú ave típica del pantanal y también a una gran cantidad de yacarés el primer objetivo lo alcanzamos cuando nuestro camarógrafo logra filmar por algunos instantes a la esquiva garza cucharona asimismo se van sucediendo avistamientos de ejemplares de carpinchos y gran variedad de aves ya muy adentrados en el Riacho observamos a unas aves de color negro con alas blancas que no podían ser otra especie más que la pava campanilla o yacupetí estas aves se encuentran muy amenazadas y son muy pocos los ejemplares que habitan el territorio paraguayo a la distancia podemos observar también a varias pequeñas figuras que se van moviendo en las aguas y que vienen nadando a nuestro encuentro grande fue nuestra sorpresa cuando vamos confirmando que se trata de una numerosa familia de nutrias gigantes que curiosas se acercan a tan solo metros de nuestra embarcación ofreciéndonos un espectáculo inolvidable estos increíbles mamíferos se alimentan casi exclusivamente de peces pequeños reptiles y cangrejos este avistamiento marcó el broche de oro de nuestra expedición en el que fuimos acompañados por adolescentes y fanáticos colaboradores de SNT al natural preservar los lugares aún sin intervención de la mano del hombre es fundamental para la subsistencia de muchas especies de nuestra fauna que hoy en día se encuentran en peligro crítico de extinción territorial es indispensable que el gobierno otorgue generosos incentivos a quienes decidan conservar nuestros hábitats y ecosistemas naturales más todavía cuando sabemos que la peor problemática medioambiental es la deforestación tan solamente conocer nuestras especies de fauna y flora podría ayudarnos a respetar nuestros recursos naturales de manera a que nuestras futuras generaciones puedan seguir disfrutando de estas maravillas naturales finales Música 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 Y cinco jóvenes se encuentran supuestamente poseídas por un estado maligno, un espíritu maligno. Esto ocurre en Luque. Las jóvenes no se recuperan. Ya hace más de cuatro meses que se encuentran en este estado paranormal y obviamente la familia está preocupada y pide ayuda. La familia está preocupada. Una verdadera psicosis colectiva se instaló en la ciudad de Luque tras el escándalo protagonizado por jóvenes supuestamente poseídas por un espíritu maligno. El extraño hecho paranormal se registró en la noche madrugada de lunes en cercanías del cementerio. En estos últimos tiempos estuvieron protagonizando tipos de hechos violentos, hasta, si se puede decir, diabólicos, así como lo expresan los vecinos de esa zona. Ellas fueron justamente identificadas por los patrulleros que tienen a su cargo ese cuadrante de responsabilidad. Tengo entendido que hace meses atrás ya compañeros suyos también habían hecho ya un reporte al respecto, habían tomado imágenes, como también manifestaciones de vecinos preocupados, verdad, y temerosos en esa zona por los actos realizados por estas menores. Llegamos al barrio Ucaa de la ciudad de Luque, donde viven estas adolescentes. La madre desesperada aseguró que ya son cuatro meses que estas chicas están en estado de posesión. Solicita la ayuda de un pastor que pueda exorcizarlas. Las allesancias de vecinos se unenamenteicamente ac именно de los patrulleros ya que están en estado como МУЗЫКА bucea de las Vegas está en estado como la iglesia. pero no hay número en 10 horas porque acuerda la camión donde námelos y tía sobre cualquier lado y todo pues eso y cura pero recordó ocurrir alabanza jabe haro yucuero y la cementerio roba y dos hasta jaupe ve la joya rayos yo acuerda a los cinco los cuatro bebés pero los cuatro velas para ampliar por eres si se mande llevo llegando a cubrir yo sé que yo otro grupo de bolsa porque aquí es el cementerio e y y de la lisa celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y el otro espíritu maligno que anda dispuesto por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si se acuerda que yo le dije para jajajaj, la suerte la portó en la cementería portó en el bote, porque hay que moverlo a la derecha, y la suerte se acuerda a la derecha. ¿Yo golpeé a parar? Sí. Si no se me han dado acuerdo, fue un poquito que se me ha dado. ¿Pero primera vez yo junté la peza ayer? Primera vez. ¿No me mandó a ir más a verte a los llavos? No. ¿Me andaba no me mandó a ir más a verte a la derecha? No, no me mandó a ir más a verte a la derecha. En cuestión de minutos, dos de las jóvenes tuvieron nuevamente un ataque. Los vecinos aseguran de que la situación ya se volvió insostenible y solicitan ayuda para esta familia. Porque esta gente demasiado ya sufrieron, perdieron todo su trabajo, dificilísimo, dificilísimo. Y eso es lo que yo pido, verdad, a los televidentes, es que hay alguien que sabe que le va a sanar a estas pobres chicas. Que vengan, que presten su auxilio para estas pobres chicas, verdad.